Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos seguidores, feliz martes y bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Rápidamente, señores, vamos buscando lápiz y papel en que anotar los números de hoy, 20 de septiembre, Alexander Cardini, numerología. Señores, estamos haciendo lo video corto a petición popular, así que pongan mucha atención. Este video no va a pasar de más de 5 minutos, por lo que deben de poner mucha atención para que no se les escape cada detalle de los números y la probadita gratis del conocimiento que vamos hoy a presentar para todos y cada uno de ustedes. Recordándole, darle me gusta al video, sigan compartiendo, déjenme aquí los comentarios si quieren que continuemos haciendo video así bien corto o si quieren tenerme de regreso en un show de una hora de videos diariamente. Señores, sin más preámbulos que perder, vamos anotando, a mí en esto se me repeta, ya los hechos hablaron y seguirán hablando quién es el que sabe. Tenemos aquí número 30, vamos anotando el siguiente numerito, rápidamente, número 03. Recuerden, mi gente, que ahí donde dice unirse es la herramienta, es la opción para que se hagan miembro de mi canal de YouTube. Los miembros reciben de lunes a viernes o los 7 días de las semanas los números más fuertes del sistema de Alexander Cardini, menos, menos números que lo que doy aquí de probadita gratis para todo. Porque recuerden que esto es una probadita gratis para que ustedes vayan probando como cuando tú vas a un restaurante y pides el plato de entrada y después viene el plato fuerte. Esta es la entrada para que ustedes se den cuenta si se sabe o no, si tenemos los trucos o no tenemos los trucos y ya a partir de ahí tomar decisiones. Ahí donde dice unirse es la herramienta para que se hagan miembro VIP. Vamos a anotar el siguiente numerito, señoras y señores. Estamos implantando un nuevo récord. Los miembros de mi canal este fin de semana barrieron de calle, totalmente barrieron de calle. Que se llevaron palé, número en mayor, ¿verdad? Y con poquito número, que eso es lo bueno, poquito número. Anotando, tenemos aquí, ladies and gentlemen, número 48, número 84. Así van quedando organizados los números para este 20 de septiembre. Los números de Alexander Cardini. Recuerden que estos números son válidos para todos los signos de el zodíaco. Puedes utilizar tu día, mes y año, es decir, la fecha de tu nacimiento. Le añades estos números a ese cálculo matemático para que las posibilidades estén mucho mejor. Vamos anotando, señoras y señores, el siguiente numerito. Esperando que estén bien, cuídense mucho. Recuerden, anda una vaguada ciclónica. Hay que cuidarse, tomar precauciones y solamente salir a hacer las diligencias necesarias. Así que mucha precaución allá en el Caribe. Tenemos aquí, número 32, número 23. Vamos compartiendo, vamos dando me gusta, vamos subiendo los likes. Estamos muy bajitos en los likes. Hagan los comentarios y recuerda, si eres nuevo mirando mis videos, no olvides suscribirte, activar todas las campanitas de notificaciones para cuando suba el próximo video, YouTube te notifique y no te pierda todo nuestro contenido. Esta semana, semana conveniente, semana favorable para llegar a la meta. Grande Liga, Grupo VIP, Agenda Privada, Agenda Roja, como tú le quieras llamar. Eso es lotería directa, lotería indicada, lotería especificada. Vamos anotando, señoras y señores. Tenemos aquí el siguiente numerito de la tanda, número 54, número 45. Pero qué bonita está quedando esa pizarra. Señores, miren, no vamos a estar cantando bingo. Bingo ayer lunes, bingo el domingo. Que te di el del sábado el palé, que te di el viernes los super palé. Porque eso vamos a dejárselo a estos nuevos números que andan por ahí, que deben de demostrar el conocimiento. Porque ya todos ustedes saben quién es que da los premios, quién es que tiene el conocimiento. Si me pongo a cantar todo eso bingo, los videos van a ser más largos. Entonces, ahí, pues, usted va a decir, ah, pero tú dijiste que lo iba a ser de cinco minutos. Si me pongo a cantar lo bingo del lunes, del domingo, del sábado, del viernes, el video se va a extender a más de lo normal. Así que todo está definido, todo está más que claro. Anotando el siguiente numerito. Y recuerden, único número para entrar al grupo VIP Lotería Directa. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando hagan los comentarios, sigan las instrucciones. Lotería especificada. Estamos hablando mínimo de mayor hacia allá. Mínimo de mayor hacia allá. Tenemos aquí el siguiente numerito de la tanda. Vamos a dejar estos números que están quedando organizados de la siguiente manera. Tenemos aquí número 35, número 53. Ahora, en la caja de los comentarios, vamos a dejar un número extra. Aprietenme bien los super palé, pero también, también la tripleta. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal!